Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Más Allá del Modelo Estándar Hoy día vamos a cubrir distintos aspectos sobre los modelos que incluyen simetrías de Gage más allá de la simetría 1 Nos vamos a extender a simetrías de Gage S-U-N Haciendo énfasis claramente a lo que es la teoría electodébil que es S-U2 cruzo 1 para ir entendiendo cómo las partículas gracias al mecanismo de Higgs el modelo estándar tiene la forma que tiene entonces vamos a partir con eso porque esta clase puede tener bastante álgebra muy bien para partir primero con estas simetrías que son más allá de la U1 tenemos que introducir lo que son los grupos no abelianos grupos no abelianos quiere decir que no conmutan o sea cuando actúan esto cuando se transforman los elementos o sea tenemos un objeto el cual transforma bajo una simetría bajo un grupo de transformación que sea no abeliano significa que yo no puedo que tengo que tener un cierto orden a la hora de aplicar las transformaciones por ejemplo grupos que son no abelianos que son del caso un caso más común es por ejemplo la rotación en tres dimensiones si yo tengo por ejemplo una esfera no es lo mismo que primero la rota en el eje X y después en el eje Y y partiendo del mismo punto que en el eje Y y en el eje X vamos a ir a parar a puntos distintos entonces significa que el orden si importa a la hora de de actuar con este grupo de transformaciones por ejemplo con la rotación en dos dimensiones da lo mismo porque yo puedo rotar en un ángulo y después volver a rotar en otro ángulo y el punto final va a ser exactamente lo mismo a que haga los ángulos al revés primero aplique el que aplique segundo la primera vez y da lo mismo entonces en ese sentido los grupos que tienen esa particularidad que da lo mismo el orden como se aplica se le conoce como grupo abelianos y los grupos que no tengan esa propiedad o sea que realmente importa el orden se llaman grupos no abelianos y eso está relacionado con las propiedades de conmutación que tengan las transformaciones entonces cuando hablamos de grupos tipo S U N tenemos que pensar que son tenemos que imaginarnos que lo que le da nacimiento al grupo piensen que también que un grupo es algo más abstracto que simplemente lo que le da nacimiento o sea como que el punto de partida del grupo de S U N es pensar en matrices que son de N por N unitarias y que transforman a vectores de N componentes de números complejos o sea es totalmente general o sea si nosotros pensamos en un grupo que tiene un vector de N componentes la única forma de poder afectar ese vector y transformarlo en otro vector es con una matriz de N por N entonces que sea unitaria una matriz que sea unitaria tiene unas propiedades bastante particulares primero que el transpuesto conjugado o el hermitico conjugado de la matriz por la matriz unitaria nos va a dar la identidad de N por N eso quiere decir que la matriz Daga es la inversa de la transformación por otro lado que sea unitaria también implica que el determinante de esta matriz de N por N tiene que ser igual a 1 ya que podemos escribir matrices que cumplen estas condiciones pero que puedan tener determinante menos 1 entonces solamente nos va a oquear con la determinante 1 y la idea de cómo se aplica esta matriz es básicamente si aquí tenemos un vector de N componentes al aplicar la matriz de N por N nos va a dar otro vector de N componentes entonces esta va a ser como la regla de transformación para este grupo o para este grupo SUN que va a ser básicamente el nacimiento de este grupo de transformación que es mucho más abstracto que simplemente esto que estoy poniendo acá o sea este es como el punto de partida para después abstraerlo a estructuras mucho más complejas que simplemente vectores de N por N o sea vectores de N componentes entonces cuando uno define un grupo por ejemplo el caso SUN uno tiene que de hecho uno puede generalizar las transformaciones en términos de lo que se conocen los generadores de grupo los generadores de grupo piensenlo en cierta manera es como la base en la cual yo puedo componer cualquier transformación como uno las compone es básicamente que la transformación general o sea la matriz unitaria de cualquier posible transformación se va a poder escribir como la exponenciación de y veces los generadores de grupo las matrices TA por un parámetro TA o sea básicamente una combinación lineal de las generadores de grupo si exponenciamos lo multiplicamos por ahí y lo exponenciamos vamos a poder generar cualquiera o la matriz unitaria más general para cualquier tipo de transformación que queramos hacer ¿cuál es la gracia de los generadores de grupo? primero que nada que los generadores de grupo van a tener relaciones con mutación o sea que vamos a poder ver cómo actúan en forma de conmutador y cómo estos se relacionan con otros generadores de grupo lo que da pie a lo que se llama un álgebra del I donde estos elementos que están acá que se llaman las constantes de estructura son lo que definen el álgebra del I y por lo tanto nos definen las propiedades que tiene el grupo ¿a qué me refiero con esto en este asunto? por ejemplo si uno uno considera las rotaciones en tres dimensiones tienen una cierta forma de actuar sobre vectores de números reales en tres dimensiones entonces yo tengo el vector que apunta en una dirección y yo lo puedo mover rotar y eso va a ser como actúa el grupo de transformación de SO3 en este caso la matriz ortogonal es de tres componentes de tres por tres mientras que yo puedo encontrar que las mismas constantes de estructura se asemejan a las que tiene por ejemplo el grupo SU2 que serían las rotaciones de vectores de dos componentes complejas entonces en el sentido de que a pesar de que tengamos objetos distintos van a haber ciertas relaciones entre las constantes de estructura ya sea entre objetos con representaciones distintas o sea vectores reales o vectores de dos componentes complejos los cuales van a estar relacionados y nos va a ayudar a entender el concepto de álgebra del I entonces se ve más con detalle el curso de teoría de grupos muy bien de todas las SUN nosotros vamos a entrar en las que están relacionadas con el modelo estándar por lo menos en esta parte más adelante eventualmente vamos a ver con teoría de granificación lo que son los grupos SU5 por ejemplo o SO10 para poder describir una forma unificada del modelo estándar de las interacciones que aparecen en el modelo estándar pero en este caso nos vamos a fijar primero en el grupo SU2 que es uno de los primeros grupos que uno ve en física ya que está relacionado con el álgebra o la forma de escribir el spin de un electrón de un electrón a nivel de mecánica cuántica no relativista la ecuación de Schrödinger de Schrödinger-Paule cuando se incluye el spin como un número cuántico asociado a la función de onda del electrón uno eventualmente se topa con las matrices de Paul que son los generadores de grupo del grupo SU2 entonces indirectamente aunque uno ve las matrices de Paul como los objetos de mecánica cuántica en realidad uno estaba lidiando ya con teoría de grupos en este caso con el grupo SU2 entonces una de las gracias que cumplen las matrices de Paul es su álgebra de Lee su álgebra de Lee nos dice que los conmutadores o sea el conmutador de la matriz de Paul yésima con la matriz de Paul y jésima está relacionado por dos veces I por épsilon el tensor de Levi-Civita y JK por tauca entonces esto nos está dando una relación entre las tres matrices de Paul que aquí las tengo escritas en su notación más estándar ya que se pueden escribir de distintas formas pero esta es la forma más común de encontrárselas y estas tres matrices van a cumplir esta relación de esa manera entonces de nuevo si nosotros queremos construir una matriz unitaria de dos por dos la forma más general o la más simple va a ser simplemente haciendo una exponenciación de una combinación lineal de las tres matrices de Paul en este caso aquí sale un factor dos si se dan cuenta y ese factor dos viene porque el álgebra de Lee se define sobre los operadores sin el factor dos acá y si se dan cuenta las relaciones con mutación de la matriz de Paul les aparece un factor dos acá básicamente estamos relacionando que aquí los objetos generadores TA son básicamente la matriz de Paul y así quedaba una notación más estándar bueno entonces la otra cosa importante es que a la hora de incluir el grupo SU2 actuando sobre objetos de dos dimensiones o sea vectores complejos de dos dimensiones vamos a estar hablando de lo que se conoce como la representación fundamental la representación que le da la forma de ser al grupo como primer paso para entender lo que es el grupo o sea como SU2 significa que son matrices unitarias de 2x2 solo pueden actuar sobre o sea el caso más general sobre vectores de dos componentes complejas entonces en ese sentido la forma de actuar de una matriz de una transformación al igual como lo mostraba antes con SUN va a ser que esta matriz de 2x2 me va a mezclar mis dos números complejos y me va a dar otros dos números complejos en la forma de un vector de dos componentes que es lo bueno y que aquí le vamos a sacar partido a la hora de trabajar en el laranjiano es que vamos a poder construir objetos que van a ser invariantes de SU2 por ejemplo para este vector que está acá que tiene dos números complejos por ejemplo si yo tomo esta combinación que es phi daga por phi si phi se transforma en phi prima y phi daga se transforma en phi prima daga lo que vamos a tener es un objeto que independiente de la transformación de SU2 que hagamos se va a mantener exactamente igual es lo que antes nosotros teníamos phi conjugado phi para la transformación 1 en este caso el análogo pero para la transformación SU2 la gracia de eso es que sea como sea nosotros más que trabajar solamente con el grupo de Lorenz y con el grupo U1 vamos a querer incluir lagrangianos que tengan simetrías de grupos más complejos de grupos con más generadores en este sentido cuando hablemos de un grupo SUN o SU2 en este caso van a haber objetos que ya son fáciles de construir en forma de invariantes de esta simetría entonces cuando hablamos de los bosones o sea cuando hablamos de grupos SUN eventualmente nos vamos a topar con los bosones de Gage ya que ya sabíamos que cuando teníamos la simetría U1 para un campo vectorial escalar o fermiónico esa simetría U1 que era la simetría de refaciamiento en el plano complejo implicaba que para tener un lagrangiano un lagrangiano invariante en los campos vectoriales tenían que transformar mediante una transformación de Gage que era una traslación de la mu la mu se trasladaba con menos menos de mu chi donde chi estaba al final para que fuera invariante ese chi estaba relacionado con el refaciamiento del número complejo entonces ahí uno tenía por ejemplo el lagrangiano de QED o de escala QED salía de forma bonita y invariante entonces acá en este sentido también va a pasar lo mismo cuando estemos estudiando grupos de simetría SUN en principio uno va a tener bosones de Gage si quiere tener un lagrangiano que sea invariante localmente ante ese grupo de simetría va a tener que lidiar con los bosones de Gage asociados a esa simetría en el modelo estándar o lo que da pie a lo que es el modelo estándar uno por lo general ve tres tipos de bosones de Gage los bosones de Gage asociados con la simetría U1 pero no la U1 electromagnética sino que la U1 de la hipercarga débil que por lo general se le llama el bosón B BEMU que esto sería una simetría abeliana mientras que los otros bosones de Gage que están asociados con simetrías no abelianas son el caso de SU2 que se le conoce como el isospin débil que tiene tres bosones de Gage porque son tres generadores de grupo digamos que siempre del punto de vista técnico los bosones de Gage siempre van a vivir en lo que se conoce como la representación adjunta del grupo o sea mientras uno tiene el grupo que puede ser la representación fundamental son vectores de dos componentes para SU2 la representación adjunta son vectores de tres componentes donde en cada componente va a haber un bosón de Gage entonces de ahí nace que el número de bosones de Gage está asociado con el número de generadores que tiene la simetría entonces en el caso de SU2 tenemos tres matrices de Pauli por lo tanto vamos a tener tres bosones de Gage ya que piénsalo también cuando teníamos el caso de U1 el refaciamiento el E a la I teta se relacionaba con la transformación de Gage del fotón del AMU o sea el AMU menos la derivada de teta a grosso modo si lo pensamos en el caso de SU2 las transformaciones van a ser E a la I tau por teta y eso significa que cada bosón de Gage va a tener que transformar dependiendo del valor de teta porque el teta ahora es un vector no es un parámetro son tres parámetros un parámetro por cada matriz de Pauli y por lo tanto cada uno de esos parámetros de Gage va a afectar a cada uno de los bosones de Gage y en el caso más en el caso de las interacciones de QCD de interacciones fuertes se conoce el grupo SU3 que está relacionado con el color de las partículas y como el grupo SU3 tiene ocho generadores que se conocen como las matrices de Pauli o sea las matrices de Gelman vamos a tener ocho glúgones entonces de esa manera extendemos cada vez que pensemos en un grupo de Gage SUN vamos a tener N cuadrado menos uno partido por dos bosones de Gage que creo que ese era el caso para N cuadrado menos uno partido por dos o no o sin partido por dos bueno pero es un número que depende de N ya sentido que eso está fijo los bosones de Gage viven en la representación adjunta y por lo tanto el número de generadores que tenga el grupo va a ser el número de bosones de Gage que tiene el modelo entonces por ejemplo en el caso del bosón de Gage U1 que este es abeliano pero se sale un poco de los SUN es el caso que ya habíamos visto que está relacionado con por ejemplo el caso electromagnético en el caso que estábamos viendo antes de QED y en el caso de ahora con la hipercarga va a tener asociado un laranjiano que va a ser un cuarto BμNU BμNU el arano igual a FμNU donde el BμNU son las derivadas cruzadas o sea Dμ BμNU menos Dμ Bμ y va a tener una cierta transformación de Gage que significa que nuestro campo Bμ lo vamos a poder trasladar en una cantidad que va a estar relacionada con la derivada de este parámetro de Gage entonces este laranjiano es invariante de estas transformaciones ahora esas transformaciones después las vamos las vamos a incorporar con otro tipo de partículas como escalares o ferviones que sufren esta transformación vía un refazamiento complejo en este caso y ese parámetro va a estar asociado con ese refazamiento ahora en el caso de los bosones de Gage de SU2 el lagrangiano es muy parecido al caso 1 va a ser un cuarto W A donde A va a ser 1, 2, 3 o sea vamos a sumar por cada bosón de Gage MUNU donde el W A MUNU va a estar relacionado con el término cinético que son las derivadas cruzadas entre MUNU con los índices cruzados y otro término extra que viene debido a que el grupo no es abeliano que ahora hay conmutación o sea ahora importa el orden como se actúan cuando transforman estos objetos entonces aparece aquí si se dan cuenta aquí aparece el tensor de Levy-Chivita y el tensor de Levy-Chivita está relacionado con las contantes de estructura del grupo entonces en el caso más general ustedes pueden encontrar el lagrangiano o sea el W MUNU para la simetría de SUN y aquí van a ver las contantes de estructura con un factor DOI o algo así del grupo SUN que otra cosa es importante acá que este lagrangiano de esta forma con esta definición es invariante ante transformaciones de Gage pero las transformaciones de Gage de un grupo no abeliano son distintas a las transformaciones de Gage del grupo 1 antes del grupo 1 tenía la gracia de que simplemente lo traslaba el BEMU lo traslaba la derivada de chi entonces aquí chi si es constante es 0 no se traslada o sea nosotros podíamos tener un si el refaseamiento era global para todos los parámetros era exactamente igual básicamente no afectábamos al campo en nada lo único que podíamos hacer para afectar al campo para que el campo transformase es que nuestra derivada variase en el o sea nuestro parámetro chi variase en el espacio-tiempo hubiera derivada distinta de 0 con el grupo SU2 eso no pasa porque por un lado tenemos lo que identificaríamos como la transformación de Gage estándar pero ahora tenemos que también nuestra transformación de Gage depende del valor del refaseamiento en SU2 o sea aquí la única forma para que esto no cambie es que chi tiene que ser 0 y con derivada igual a 0 siempre o sea estos dos términos 0 se mantienen igual si chi es constante este no importa pero si el campo se ve modificado por esto que está acá o sea ya no es invariante o sea ya no es un poco más arbitrario que tenía el caso 1 bueno que otra cosa importante de esto que estamos viendo acá aparece el ABC o sea el tensor de Levy-Chivita que está relacionado con las cuantas de estructura si se acuerdan el el tensor de Levy-Chivita gráficamente como aquí tenemos tres bozones de Gage lo podríamos decir imagínense como las tres coordenadas espaciales pero no no que sean espaciales en el contexto espaciotemporal sino poner la coordenada el 1 2 3 como un vector entonces lo que estamos haciendo aquí es básicamente el producto cruz entre el vector chi producto cruz el vector W mu donde estas son las tres componentes y las tres componentes entonces una forma de poder transformar nuestros bozones de Gage de una forma que este término no nos moleste sería encontrar una transformación de Gage que fuese ortogonal al vector en tres dimensiones si se acuerdan el producto o sea que esté en la misma dirección perdón que el bosón de Gage que estamos transformando porque de esa forma este producto cruz sería cero y la única transformación sería la de la derivada sería similar al caso 1 pero en realidad las transformaciones de Gage no son el parámetro chino es un parámetro que nosotros lo fijamos podemos fijarlo voluntariamente pero en el contexto de una simetría local es un parámetro que es dinámico depende de los otros campos de los campos pseudoescalares del del en el caso de que hay un rompimiento espontáneo de simetría etcétera etcétera ya que otra cosa importante y ya tenemos tiempo todavía que otra cosa importante cuando hablamos de SU2 que de nuevo cuando escribimos la representación fundamental o sea como el grupo de SU2 va como primer paso lo vamos a hacer actuar sobre la representación fundamental o sea dos elementos dos elementos complejos como como campos escalares o dos ordenamos dos campos espinoriales o dos campos vectoriales etcétera 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 necesitamos escribirle una forma que puedan actuar sobre estos objetos entonces en este caso una de las construcciones más útiles es la composición de las matrices de Pauli con cada uno de los tres bozones de gauge de tal manera que obtenemos una matriz de 2x2 que tiene esta pinta y esa matriz de 2x2 si nos damos cuenta este elemento que está acá con este que está acá uno en el complejo conjugado del otro los vamos a definir como W más o W menos según esta convención la idea es que esto ya ya sabemos el final para donde va la historia que esos van a corresponder a los bozones de gauge a los bozones débiles W más W menos que fueron los que estaban observados cuando aparecieron lo que era la fuerza nuclear fuerte o sea esto después cuando uno hace todo el álgebra cuadra de que esos W más W menos interactúan electromagnéticamente con carga igual a 1 y todo se cierra bien matemáticamente consistente entonces como estaba hablando cuando uno piensa en estos SU2 o lo que empieza a dar como la intuición a la gente de entender que hay grupos de simetría detrás de las interacciones que ven la naturaleza es por ejemplo lo que abrió más los ojos fue entender lo que era la fuerza débil o la fuerza nuclear débil o la fuerza débil en general en principio la evidencia observacional detrás de la fuerza del proceso donde estaba la fuerza débil que eran por ejemplo decaimientos radioactivos dio pie para poder entender la física de partículas como una física que se escribe en base a simetrías por ejemplo los experimentos del experimento de Buch que era el decaimiento un decaimiento no me acuerdo de cobalto en otra cosa que básicamente era la transición de un neutrón a un protón indicaban que la fuerza débil se manifestaba o por lo menos porque había un alineamiento entre el spin del protón con el spin del electrón saliente que no ocurría en los casos de otro tipo no aparecía por ejemplo el caso contrario o sea que en vez de que saliera un neutrino para una dirección saliera el electrón para la otra básicamente lo que se conoce como el conjugado CP el proceso en antipartículas de este mismo proceso lo que indicaba que básicamente tenía que haber una cierta preferencia por la fuerza fuerte de acoplarse o de interactuar solamente con las partes left-handed con elicidad left-handed de los fermiones que aparecían y eso daba pie a entender de que la fuerza débil es una fuerza un poquito distinta al acaso electromagnético que el electromagnético era invariante CP y todo el asunto entonces eso da pie a construir lo que es la teoría electrodébil la teoría electrodébil en principio basándose en todos los análisis y evidencias observacional que se sabía por ejemplo del electromagnetismo de entender el experimento de Wu con esa violación con esa asimetría entre partícula y antipartícula que generaba la fuerza débil más entender cómo los protones y los neutrones están confinados empieza a dar pie a toda una estructura que se basa en simetrías que nos ayuda a describir por lo menos el modelo estándar actual entonces en el caso solamente del sector electrodébil o sea la fuerza débil más la interacción electromagnética una forma de caracterizar las partículas era en términos de dos números cuánticos antes en el caso electromagnético simplemente un número cuántico aparte de los números cuánticos estándar que es como el spin de una partícula que nos define si son bosones o campos escalares espinoriales o vectoriales en el caso de aparte de esos números cuánticos un número cuántico es la carga eléctrica en el caso electromagnético ahora en el caso de la teoría electrodébil necesitamos dos números cuánticos que uno es el isospin débil que va a estar relacionado con la simetría de SU2 de ahí viene la parte spin que tiene al final el isospin y otra parte que se va a llamar la hipercarga débil que va a estar relacionado con una versión del electromagnetismo pero que afecta solamente a la hipercarga antes teníamos la carga eléctrica ahora tenemos la hipercarga débil en el sentido de que cada una de estas dos va a estar asociado con una simetría de gauge en el caso SU2 o en el caso U1 muy bien entonces el análisis y la clasificación de las distintas partículas que hay en el modelo estándar o por lo menos las que se conocían en el entonces dio pie a poder escribir lo que se conoce como la fórmula de Gelman-Nishihima que nos relaciona las cargas electromagnéticas con las cargas electrodébiles o estas dos cargas que les nombré al inicio la isospin y la hipercarga de tal manera que la carga eléctrica de una partícula que son las cargas que observamos de las partículas está relacionado con cuánto vale su isospin y cuánto vale su hipercarga recuerden que el isospin va a estar relacionado con la simetría de SU2 mientras que la hipercarga va a estar relacionada con la U1 de hipercarga entonces esta relación también nos indica que la carga eléctrica sea una composición de otras dos simetrías significa que tiene que haber algún tipo de proceso que nos lleva a entender porque sabemos que el electromagnetismo es también una simetría 1 pero de otra naturaleza que estas dos entonces que hay un proceso para pasar de estas dos simetrías a esta que está acá la electromagnética que por ahí también va motivando lo que es el rompimiento espontáneo de la simetría y el mecanismo de Higgs pero digamos que con esta clasificación uno podía empezar a ordenar las partículas de tal manera a darle sentido a lo que uno observaba por ejemplo el electrón o la parte left-handed del electrón que tiene carga eléctrica menos uno uno lo podría explicar como que tuviese isospin menos un medio e hipercarga menos uno mientras que el electrón la parte right-handed como no se acopla con la fuerza débil y la fuerza débil está asociada con este isospin para entender su carga eléctrica menos uno uno necesitaba de que no tuviera acoplamiento con la hipercarga y tuviera o sea con el isospin y tuviera hipercarga menos dos de tal manera que puede representar el menos uno ya que el electrón en su forma right-handed y el electrón en su forma left-handed tienen la misma carga eléctrica eventualmente se transforma en un mismo objeto y por último tenemos a los neutrinos que los neutrinos al tener carga eléctrica cero y que si aparecían en los procesos de fuerza débil como los decadentes radioactivos van a tener alguna interacción con la fuerza débil o sea con su isospin en este caso un medio y con su hipercarga menos uno de tal manera que nos da carga eléctrica cero también podríamos tener un neutrino right-handed que no se ha observado eso es más allá del modelo estándar y para poder explicar su carga eléctrica igual a cero necesitaríamos que no se acople con el isospin con hipercargas isospin cero y para que dé carga eléctrica cero necesitaríamos que su hipercarga fuese cero también sería un completo fermión sin ninguna carga sin ninguna simetría salvo simplemente ser un neutrino right-handed muy bien entonces como les decía que tenga una partícula isospin o que tenga hipercarga nos va a estar relacionando con qué sector de interacción y por lo tanto con qué grupo de transformación va a estar lidiando entonces en el caso de los leptones y los quarks o sea esto lo estamos haciendo solamente con los leptones para los quarks que un análogo plus otra simetría extra nosotros vamos a definir lo que son los objetos fundamentales en este caso los objetos fundamentales en la teoría electrodébil van a ser el doblete leptónico en este caso el doblete electrónico y el electron right-handed debido a que no existe el neutrino right-handed en esta teoría electrodébil la gracia del doblete leptónico es que es un doblete isospin o sea tiene la parte superior que sería el spin up o el isospin up que tiene parte un medio de isospin y la parte down que sería menos un medio que es un poco lo que se ve en esta parte que está acá cuando lo agrupamos de esa manera y el electron right-handed que solo tiene hipercarga y este tiene hipercarga menos un la gracia de en la teoría electrodébil es que el doblete leptónico es un objeto fundamental o sea nosotros en principio mientras estemos trabajando en una teoría donde no haya donde el grupo de simetría que va a estar asociado con la teoría electrodébil no esté rota nosotros no sabemos cuál es el neutrino y cuál es el electrón el objeto fundamental es el doblete el objeto L no es las componentes de L solamente cuando se rompe la simetría podemos distinguir la parte superior de L y la parte inferior de L mientras antes en realidad esta cosa ni siquiera la tendría que haber escrito mientras la teoría fuese invariante o sea cuando veamos la parte invariante esta parte ni siquiera la entendemos no sabemos distinguir lo que tiene sus componentes porque la simetría de hecho hace eso una simetría nos hace que las transformaciones nos afectan al resultado entonces si vemos lo que son los leptones en la teoría electrodébil tenemos que hacer un pequeño recordatorio primero que nada que la evidencia experimental nos dice que la parte left handed de un fermión se comporta distinto que la parte right handed con respecto a la fuerza débil entonces si vamos a estar describiendo lo que es la fuerza débil vamos a tener que hacer la distinción entre las partes left y las partes right ya no las podemos poner las dos al mismo tiempo con el mismo valor ya sería complicado ¿qué se va a significar eso del punto de vista de nuestro laranjiano primero que nada que ya escribir el laranjiano como espinoles de cuatro componentes es un poco complicado debido a que la parte left y la parte right se van a comportar distintas con respecto a los bosones de gauge a las interacciones entonces una de las formas más fáciles a veces es escribirlo en la base quiral la base quiral es las partes left handed por su lado y las partes right handed por su lado como biespinores como espinores de dos componentes y no como espinores de cuatro por ejemplo el laranjiano de Dirac para un fermión que tiene sus componentes left y right left chi right chi tiene una parte que solamente depende de los términos left handed que son los términos cinéticos otra parte que solo depende de los términos right handed solamente cinéticos y un término que mezcla las componentes left handed con right handed que en este caso sería el término de masa de Dirac entonces digamos cuando una partícula que tiene su parte left y su parte right tiene masa y ambas son parte del mismo objeto o sea cuando la partícula tiene masa inevitablemente se nos van a mezclar la parte left handed con right handed para este laranjiano en el caso un laranjiano de una partícula de Dirac entonces ahí los dos objetos que estábamos describiendo que eran los biespinores forzosamente se fusionan en un espinor de cuatro componentes que tiene que explica el movimiento del campo o sea la posición de Dirac en este caso entonces si lo relacionamos con nuestros espinores de cuatro componentes el espinor left handed que era con la proyección con la matriz gamma 5 tenía esa forma y la arranjante con esa forma simplemente para seguir trabajando en una base de cuatro componentes en este caso nuestro laranjiano en espinores de cuatro componentes tendría esta misma una pinta similar tendríamos la parte cinética que depende de la parte left handed pero aquí aparecen las matrices gamma que son matrices para espinores de cuatro componentes mientras que en la parte anterior teníamos las matrices sigma tilde o sigma mu que son para biespinores tenemos el término cinético para la parte right handed y el término de masa de Dirac que nos mezcla la parte left handed con right handed básicamente esto que está aquí es la ecuación de Dirac el laranjiano de Dirac si es que no hubiera ninguna diferencia el punto es que si pensamos que este es el caso del electrón la parte left handed sería la parte del electrón left handed la parte right handed del spinor sería el electrón right handed y este grupo este objeto podría tener una simetría u1 local y podríamos tener electromagnetismo solamente promoviendo nuestras derivadas a derivadas covariantes donde incluiríamos al fotón y ahí tendríamos QD ningún problema el punto es que si hacemos esta promoción de la derivada a derivada covariante aquí se la estamos haciendo a los dos términos cinéticos al mismo tiempo ya sea la parte left handed y la parte right handed pero sabemos que en la teoría electrodébil las partes left handed se comportan distinto que las partes right handed antes de la interacción entonces no podemos llegar y agarrar este término este laranjiano y poner la misma deriva covariante en los dos lados tenemos que hacer una diferenciación entre un lado y el otro y eso inevitablemente va a provocar que la parte que está asociada con la masa deja de ser invariante ante el grupo de simetría por las formas que van a tener este es un objeto que transforma distinto que este de acá y por lo tanto no son compatibles entonces este término que está acá no puede existir en una teoría SU2 U1 que sea invariante entre esos dos grupos muy bien entonces como ya lo introduje vamos a ver cómo se escribe los leptones en una teoría SU2 cruz 1 que sea completamente invariante pre rompimiento espontáneo de la simetría porque es más fácil orientarlo motivarlo de esta manera que directamente saltarnos al mecanismo de Higgs entonces en este caso como les decía nuestros objetos que son los fundamentales van a ser el 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 doblete leptónico y el cinglete electrónico right hand cinglete porque solamente tiene una componente ante SU2 transforma trivial mientras que el doblete son dos componentes entonces transforma como como un objeto de dos componentes como en la representación fundamental entonces el lagrangiano de SU2 cruz 1 que es invariante ante este grupo de simetría y con estos dos objetos fermiónicos fundamentales va a ser el doblete barra y gamma mu por su derivada coherente que solo afecta a los campos left handed por el doblete la parte right handed con el ER barra y gamma mu por la derivada coherente de la parte right handed ya que son objetos que transforman distintos y después los términos asociados a los bosones de gauge de SU2 cruz 1 que son el doble B y el B igual como les había presentado al inicio ¿cuál es la gracia? este objeto el doblete tiene dos componentes entonces y este otro tiene dos componentes lo vamos a poner así como acostado entonces el objeto que está acá al medio la deriva coherente es un objeto que tiene que tener para que este objeto sea un número para que la gracia no sea un número tiene que tener la estructura de una matriz de 2x2 mientras que el que está acá es solamente un número este otro número entonces el objeto que está al medio tiene que ser simplemente un número entonces las derivadas covariantes de cada uno de los grupos de los sectores left-handed o right-handed tienen estructuras distintas el caso left-handed podemos identificar lo que ya conocíamos del electromagnetismo pero para este caso para el Bμ que antes aquí era Q aμ ahora tenemos I la hipercarga por G' que sería la constante de estructura del grupo la constante de acoplamiento perdón la constante de gauge del grupo 1 y I veces G partido por 2 por las matrices de Pauli por W aμ que sería lo asociado con la simetría de C2 o sea de la misma manera que antes teníamos las transformaciones de gauge o sea del caso electromagnetismo la derivada covariante va incluyendo un término que es I veces por el acoplamiento de gauge asociado al grupo por los generadores sumados con cada uno de los pozones de gauge y así uno puede ir agregando más simetrías hacia la derecha y haciendo una derivada covariante más complicada en este caso simplemente SU2 cruz 1 entonces por la parte left-handed que son los campos que tienen interacción SU2 y carga 1 tendría esta pinta la derivada covariante left-handed mientras que la derivada covariante red-handed como solo tiene hipercarga no tiene isospin solamente se puede acoplar con el bosón B y ahí tenemos los dos sectores separados como les dije no puedo agregar aquí los términos de masa porque no respetarían las simetrías del modelo muy bien si simplemente escribimos con calma este término lo expandimos lo que vamos a obtener es básicamente esa forma para el laranjiano del electron right-handed y con la hipercarga igual a menos 2 significa que nuestro laranjiano tiene esta pinta es right-handed y gamma mu por la derivada menos y gamma prima b mu por el electron right-handed el más simple de todo porque tiene es solamente un campo con la parte del doblete se hace un poquito más grande porque nuestra derivada covariante es una matriz de 2 por 2 que actuando sobre la parte del neutrino y el electrón barrado el electrón left-handed va a terminar que la derivada covariante que se ve aquí súper bonita compacta se escribe de esta forma ya no tan compacta que tiene la parte que es el neutrino con el neutrino con la parte diagonal de arriba de mi matriz el electrón con el electrón con la parte de abajo de mi matriz y los términos cruzados que van a estar asociados con los términos fuera de la diagonal de mi matriz 2 por 2 entonces aquí podemos ver los términos primero de las derivadas asociadas al BEMU y los otros términos que están asociados a la estructura de las matrices de Pauli los términos cruzados y los términos en la diagonal que están con el W3 y con menos W3 porque esta estructura que está acá la vimos antes y es lo que le llamaba que son los pozones de gauge de SU2 en la representación o escrito en la forma adjunta que está acá que es la multiplicación de tau A por WMA exactamente muy bien entonces eso que está acá es el aranjiano si juntamos cada uno de los términos vamos a tener distintos tipos de interacciones entre los cambios por ahora como les sigo diciendo el L no lo podemos distinguir pero sabiendo que a posteriori que dentro del L va a estar el neutrino y el electrón light-handed y en la parte light-handed va a estar solamente el electrón podemos entender más o menos un poco la estructura que está apareciendo primero que nada vamos a tener interacciones entre neutrino y neutrino que van a estar mediadas por los bosones Bμ y W3μ estas son las interacciones neutrino-neutrino donde no hay cambio de carga entonces se les conoce a veces como interacciones de corriente neutra corriente neutra porque no hay intercambio de carga por otro lado el electrón la parte light-handed interacciona también con los bosones B y W3 la parte light-handed mientras que la parte light-handed solo interacciona con el B y con una interacción distinta dos veces la de este de acá y estas son interacciones electrón-electrón que son de corriente neutral también porque no hay cambio de carga eléctrica el electrón sea como sea mantiene su carga eléctrica pero aparecen otras interacciones debido a los términos no diagonales de las matrices de Pauli que van a estar asociados con los bosones W+, y W- que son los que aparecían en el experimento de Wu del experimento de la fuerza débil de los decaimientos radioactivos esas fueron las primeras evidencias de que había interacción y había objetos que se llamaban de corriente cargada o sea básicamente de que el electrón se transformaba o básicamente aparecía un mediador en el proceso que está asociado con un objeto que está cargado eléctricamente entonces aparecen las interacciones neutrino electrón a través de los bosones W y de esa forma podemos describir el sector débil aunque todavía nos falta el ingrediente más importante de que nosotros sabemos que a nuestra escala de energía existe el fotón y que posteriormente también fue medido el bosón Z de las interacciones débiles entonces todavía falta saber cómo estas interacciones que están acá están en las derivadas covariantes terminan convergiendo a este tipo de interacciones a las del fotón y las del Z y eso es gracias al mecanismo de Higgs y también uno ya podría medio identificar de acá aunque está todo rayado lo que sería la el la ¿cómo se llama esto? la la fórmula de Gelman-Nichihima si se dan cuenta esto que está acá el término asociado con la hipercarga y esto que está acá con el más o con el menos sería la proyección en el isospin entonces aquí tenemos lo que sería el I3 que tenía la fórmula esto está ahí entonces estas relaciones nos están nos están nos están indicando que por aquí empieza a formarse lo que eventualmente va a estar relacionado con la fórmula de Gelman-Nichihima para la carga eléctrica y bueno aquí también aquí también vamos a estar asociando con estos objetos que están acá entonces lo que significa de que estas interacciones el bosón B y el W3 se van a tener que reordenar para dar nacimiento a lo que el el fotón y el Z y eso se logra a través del rompimiento de la simetría ya que necesitamos que que desaparezca un par de simetrías para que obtengamos la simetría electromagnética entonces ya para terminar como les decía antes uno de los grandes problemas en el en un modelo que tiene SU2 cruz 1 con una simetría intacta o sea que no se ha roto ni nada solamente exacta a todos los niveles es el hecho de que no podemos escribir el término de masa para estas partículas ya sea si lo escribimos de esta forma que sería mezclar el electron right handed con su conjugado de carga right handed para poder respetar la simetría de Lorentz porque siempre la simetría de Lorentz tenemos que tener un left con un right mezclado aunque sea el left sea un right conjugado de carga para que nos dé la equilibridad left handed entonces esta forma es una forma invarente de Lorentz el problema de esto es que si tenemos la transformación U1 de hipercarga el de acá transforma con la misma carga de hipercarga entonces no lo podemos escribir no hay invariante U1 lo mismo pasa con el doblete si escribimos el doblete y lo queremos escribir en una forma que sea invariante de Lorentz o sea necesitamos incluir el conjugado de carga del doblete tampoco va a ser invariante SU2 CRU1 entonces aquí empiezan a aparecer el gran problema que tiene una teoría SU2 CRU1 en general el hecho de que no tiene términos de masa y por lo tanto tiene que tener algo un extra una componente extra que sea capaz de generar la masa de alguna manera y es el mecanismo de Higgs esto no quiere decir que yo no pueda escribir una teoría que no sea invariante SU2 CRU1 simplemente con los campos que se observaban en el momento que dan pie a la formación del modelo estándar uno puede no los puede escribir pero si yo introdujese otros campos con nuevas cargas para que absorban ese problema de la invarencia lo podría lograr o sea por ejemplo en vez de tener un doblete left handed si yo tuviese un doblete left handed y un doblete right handed de SU2 yo los podría agrupar sin ningún problema es lo que se conoce como una partícula o sea que son campos que se llaman vector like o sea los campos vector like yo les puedo escribir términos de masa sin necesidad del mecanismo de Higgs el punto es que por lo menos para los leptones left handed no existe o sea la forma de la interacción y la evidencia indica que solamente tienes el doblete electrónico left handed y no existe el doblete electrónico right handed porque si existiese el electrónico right handed implicaría en cierta forma que la masa del electrón y la masa del neutrino tendrían el mismo valor porque el L y el R son los mismos objetos entonces y como sabemos que el neutrino tiene una masa distinta que el electrón ya eso no está indicando de que tal vez por ahí no va eso no quiere decir que partículas más allá de los estándares no puedan ser de la forma vector like de hecho uno de los campos bastante estudiados a nivel de quarks para el LHC es considerar de que podrían existir vector partículas vector like tipo quark que tienen una masa más grande que no están acotadas por el mecanismo de Higgs para su valor de masa muy bien entonces de tarea creo que no me excedí tanto casi de tarea un poco verificar realmente que el laranjiano de SU2 es realmente invariante si es que hacemos esa transformación o sea realmente sentarse así un truco fácil o sea una forma de verlo es que esto que está acá lo podemos escribir en términos de los generadores de grupo o sea básicamente si uno le pone un tau A enfrente WA y lo suma lo mismo aquí lo mismo aquí al poner un tau A estos dos me van a generar un tau B y un tau C como un conmutador y ahí empezar a meterlo en el WA y darse cuenta que en realidad hay variante da lo mismo el valor de mientras chi sea una función bien definida no van a afectar al WM1U WM1U y eso no sé si tienen dudas preguntas o poner aquí parece que no lo grabé ah no si está bueno si stop share ahí vale voy a parar aquí la grabación para que podamos comenzar vamos a ver Gracias.